Alimentando a la mona y al toro si lo es, en este momento ya están disponiéndose a caminar hacia la comida de hoy 24 de diciembre de 2022 porque ellos también tienen derecho a comer como todos los días no podemos descuidar las mascotas, los animales que tenemos en casa, que tenemos en el barrio porque es importante que no nos olvidemos de ellos en estas festividades que a veces creemos que solamente es para nosotros y nos olvidamos de lo que está alrededor de todos nosotros, la naturaleza, por eso hay que estar siempre pendiente de estos animales como la mona que viene aquí ya rauda a comer, preñadita está, la mona posiblemente tenga criatura el próximo mes de enero o febrero del año 2023. La gorda que como está en este momento, como le dicen la gorda nosotros le decimos la mona, que la conseguimos de ternerita, igual que el toro si lo es que no demora en aparecer por acá él siempre apenas ve la mona, sale corriendo a quitarle la comida hoy es sábado 24 de diciembre de 2022, feliz navidad para todas, todas y todes desde el embalse del río Cañoralejo este sábado 24 con la mona alimentándose por ahí ya aparece el toro, parece que por ahí viene porque se escuchó a ver, el toro si lo ve, no aparece todavía por ahí está pasando el río Cañoralejo sin vergüenza allá viene ya el toro si lo ve hoy 24 de diciembre de 2022, alimentando a las mascotas del Museo Poblado